Música Mi ranchito que no ha abandonado Desde que te fuiste muy triste que no te El que caldo que la nos vimos Están tan solitos desde que ya no te ves Y en la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por lo menos se fue marchitando Se fue excitando igual que mi corazón Ya no vendrá Y tu recuerdo me pensé a donde voy Sofra el mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelven Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regresé Treinta cartas y avance te mando Y de esto tengo aún su contestación Será porque no la has leído Porque no digas a ninguna preocupación Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regresé Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regresé Ahí quedabas con treinta cartas